Y el tercer ritmo que llegó de Centroamérica Llegó, llegó, Juan Nicolás llegó, cantando el ritmo y está de moda Llegó, llegó, Juan Nicolás llegó, cantando el ritmo y todos bailan ¡Juego! Y ahora todos Bailando, bailando, bailando y bailando Eh, eh, mueve la cadera, eh, eh, mueve la cintura Punta, punta, bailando, punta ¡Concuelo! ¡Dinamita! Y esto se va a ir moviendo la cadera Punta, punta, baila el ritmo de punta Eh, eh, báilalo, eh, eh, con salón Punta, punta, baila el ritmo de punta Eh, eh, báilalo, eh, eh, con salón Y todos agarramos su parejita Para gozar con el ritmo de Marcolán Es ese ritmo que llegó en Centroamérica Está bailando todo el ritmo de punta Es ese ritmo que llegó en Centroamérica Está bailando todo el ritmo de punta Y listo, eh, 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 eh Llegó, llegó, llegó La Nicola llegó платando el ritmo de punta Ya está bailando, Sichto, evaluating Moviendo la cadera Y ahora todos Bailando, bailando, bailando y bailando Eh, eh, mueve la cadera, eh, eh, mueve la cintura Punta, punta, bailando, punta Y en los cueros que suenan bonito Eh, 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 eh Y esto se baila moviendo la cadera Eh Punta, punta, bailando de punta Eh, eh, bailando, eh, eh, bózalo Punta, punta, bailando de punta Eh, eh, bailando, eh, eh, bózalo Ahí está el ritmo, el sabor En los teclados bien amita Mali, Mali Mali Colage Dibuja Mali Por favor Punta, punta, el ritmo de punta Eh, eh, báilalo Eh, eh, bózalo Punta, punta, el ritmo de punta Eh, eh, báilalo El aplauso bonito para esta pareja bailadora ¡Eso!